Bueno, como saben, los dinosaurios se extinguieron. ¿Alguno tiene idea de hace cuánto tiempo se extinguieron los dinosaurios? ¿Me aproximado, nadie? Bueno, aquí lo van a averiguar. Estos son esteletos que se han reconectado. El que está a la derecha, el que está en la entrada, se llama Isauria. Es un critosaurio, es un dinosaurio pico de pato adulto. Y es una hembra. Eso se puede determinar por las caderas. El que está a mi izquierda es un sabinosaurio. Resulta que este también es un critosaurio, pero si el otro es adulto, este es el doble de tamaño. Este dinosaurio tiene una característica que lo hace único en el mundo. Actualmente encontrar un esqueleto va de entre el 5 y el 13%. Este dinosaurio se encontró exactamente como lo ven. Todos los huesos que están armados se encontraron en el mismo sitio donde se hizo la recolección. Eso, en el mundo de la paleontología, es equivalente a sacarse la lotería. Agarre toma, saque un video, fotografía y ahorita les explico qué es lo que van a ver aquí. Es un galinimus. Es un dinosaurio imitador de gallinas. Es un dinosaurio imitador de gallinas. Como pueden ver, tiene las patas muy largas. Ese dinosaurio es uno de los dinosaurios que soportan una teoría de extinción. Es la teoría globalista. Esa teoría dice que los dinosaurios ya venían en decadencia natural. Pues se construyó con la ayuda de los mismos. Es importante decirles que todo lo que los guías les van a enseñar aquí no está inventado. Está desarrollado con pastores. En realidad no se inventa nada que no sea cierto. Se presentan teorías. Se hacen cuerpos del tamaño que son. Se estudian cómo son los dinosaurios. Y de aquí viene el explicarles por qué el tiranosaurio rey es el rey de los reptiles tiranos. Es el mejor cazador que ha existido. Es un trabajo escenográfico. Es un trabajo de fantasía. Es un trabajo hecho por gente. En este caso hay gente mexicana que hace la producción y hay muchísima gente nicaragüense haciendo el montaje, el desarrollo de escenografías, la preparación de los equipos. Como pueden ver, y se los voy a comparar muy simplemente, los dinosaurios están hechos con un esqueleto de metal. Un esqueleto tal cual como el que nosotros tenemos.